Luego de un largo recorrido por todo el país, volvemos a Cusco, el antiguo ombligo del mundo. Este maravilloso lugar, origen de nuestras raíces, está siempre lleno de sorpresas. Nos dirigimos al último punto carretero del Valle Sagrado de Urubamba, al maravilloso pueblo de Ollantaytambo. Allí vamos a conocer a Joaquín Randall, un guardián del medio ambiente y de nuestras tradiciones. Joaquín y sus colaboradores han desarrollado un importante proyecto que articula tradiciones con productores locales alrededor del albergue y chuncho. El albergue es uno de los primeros hoteles del Valle Sagrado, la construcción que tenemos acá, de 1925. Actualmente trabajamos con lo que es el hotel y también manejamos el restaurante. Y en los últimos años hemos ido ampliando nuestro trabajo, integrando también lo que es la producción en la huerta, el tostado de café y más recientemente los destilados de cañazo. Joaquín nació, creció y estableció su vida en Ollantaytambo. Su vínculo con este lugar lo ha impulsado a llevar adelante la recuperación de antiguas recetas locales, esas que quizás alimentaron a la civilización más grande de Sudamérica. Todas están preparadas únicamente con productos locales. En realidad yo nací acá en el albergue. Mi jefe, que es Joaquín, como hemos crecido juntos y el tipo de alimentación que teníamos no era nada de esa. Y ahí nos hemos puesto de acuerdo y decimos, oye, si empezamos a vender esto, ¿por qué ahora ya no encuentras nada de estos productos en Ollantaytambo? Y hemos abierto un restaurante que se llama El Chuncho. El Chuncho es una experiencia muy nueva para nosotros. Y está basado en un concepto 100% local desde su inicio. Entonces tenemos un compromiso al 100% de trabajar con los productores locales. No usamos insumos industrializados para nada, o sea, cero harina, cero azúcar, cero arroz. Y eso nos obliga a tomar ciertas decisiones en la cocina que en realidad resaltan también los ingredientes y las recetas, la tradición de la zona. Su sobreproducción de las señoras que tienen su huerto, un canchón pequeño y producen muchos productos. La mitad ellas la usan, las guardan para todo el año y el resto, la mitad, la quieren vender. Y nosotros trabajamos con ese tipo de productores en Chuncho, más que todo. Bienvenidos a la comunidad campesina Huilloj. En nuestra comunidad tenemos bastantes trabajos que hacemos, papa, uyuko, año, animales también tenemos. Vamos a recorrer nuestro campo de trabajo, que trabajamos nuestra meta de papa andino, papa nativa, que siempre trabajamos guano y corral y también esto proveemos a nuestros amigos, a Chuncho, al albergo de Antitambo. Esta es la papa, pones unos tres semillas nada más, entonces después ya crece y ahí se producen también. Al momento de poner la semilla tiene que pagar a la tierra, un pago a la tierra para que produzcan bien la papa y también para ser buena papa tenemos que abonar bien. De abono de corral no utilizamos abonos otros químicos, no tenemos hasta ahorita, pero abono de corral que utilizamos acá en la zona Huilloj y casi en toda la zona, no solo papa nomás. Vamos a ver la cosecha de lo que trabajamos es uyuko. Es de la comunidad Huilloj, siempre trabaja en una parte, en quechua se llama alizas. Es en castellano, es en Uyoku. Esta es la oca, que si es el reino de producción, siempre ya recién, unos meses vamos a sacar ya. Ahora vamos a salir, lo que hemos hecho ya, a visitar al compañero Guido, que nos ha demostrado los químicos, saliendo un rato a visitarnos, a felicitarnos, de repente hoy día es su cumpleaños, a comer químicos, vamos. ¿Cómo estás, Coquín? ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. Gracias, Coquín. Tengo que visitar un rato. Gracias, gracias. Pase, gracias, Coquín. Pase, adelante chicos. Gracias. ¿Estás criando a Cubis acá con Vanessa? Sí, es un negocio familiar, empezamos ya más o menos como un año y medio, ahora tengo un aproximado de 600 cuis, ya más o menos va por ahí. Tengo unas 300 hembras o las madres, lo demás son ya las crías, o algunas son para allá, para acá. A los cuis se les da al día tres veces de comer, su concentrado, su pasto, lo que se vende en cuis se invierte en su alimentación, sus medicamentos y para cocinar, para mi hija también me alcanza. Es poco, pero sí cae. Ustedes verán, este es el plato tradicional, que es el cubis al horno, que viene con sus papas, el rocoto relleno y el cubichín encima. Es básicamente un cubis de cumpleaños. Bienvenidos a la cocina Chuncho, hoy día vamos a preparar capchi con todos los productos que hemos cosechado en el huerto. Ahora vamos a preparar un capchi que tengo de ingredientes, cebolla, ajo, hierbas aromáticas, huacatay, culantro, paico, tengo zanahorias, habas, las papas y acá tengo hongos, las setas, las callapas deshidratadas que las usamos al final. Entonces voy a hacer un aderezo, ahora. De su azar echamos el fondo de verduras, el hoyuco, las hierbas para que le den un sabor al capchi. Sal. Ahora ya vemos que está cocida. Vamos a echar los últimos productos. Un poco de papa y voy a echar las habas y al final voy a sacar, para sacar voy a echar las setas para que no cambie el color y solo quede un toque de sabor. Estoy echando un poquito de achoccha, que es una verdura silvestre. Estas son las hierbas, se saca. Y al final quedan las setas. En este caso usamos los hoyucos, los más menudos, los pequeños, para que se sienta más el sabor. Un poquito de menta, la hierbabuena, las vamos a acompañar con torrejitas de quinoa, acelga y setas también tiene. Y harina de maíz. Chuncho significa silvestre y en este caso es nosotros retroceder unos años atrás y la gente que es bien arisca y no se sabe. No se deja ver y en los productos, por ejemplo, hay productos que son bien, no pueden estar a la vista de la gente tampoco. Hay productos que, por ejemplo, la calabaza, cuando está floreciendo y tú la miras y la señalas, el producto, el fruto se te va a morir. No va a producir entonces. Trabajamos con esos tipos de productos nosotros en Chuncho. Usamos productos que eran de años atrás y volverán ahora. A la gente le encanta, le encanta este tipo de presentación más rústica, más fresca en productos. Y llegar a un sitio donde comen algo que nunca lo han probado en su vida. Y el resultado del comensal que tenemos es muy positivo en el tiempo que estamos yendo. Josefina es la que me permitió entrar a este mundo de la comida y los restaurantes. Porque yo no soy cocinero, ni chef, ni tengo entrenamiento como restaurador. Pero ella sí trabajaba como cocinera en Cusco y cuando empezamos con el primer proyecto de restaurante, decidió, aceptó mi invitación a venir a abrir el restaurante en el albergue. Y cuando salió Chuncho, la decisión fue de los dos de hacer una comida realmente hoyantina. Decimos, vamos a hacer nuestra comida. Pero habíamos traído a otro chef de afuera, así como consultor, con unas ideas más de vanguardia, cosas así. Y nosotros en realidad decidimos retroceder y decirnos, vamos a regresar a nuestras raíces y vamos a hacer lo que nosotros conocemos. Que es la comida de la madre de Josefina, que es Eusebia, de sus abuelos y de nuestro pueblo. Y eso es lo que estamos rescatando hoy en día. Chuncho está creando una cadena de valor en la que a través de la recuperación de recetas tradicionales y productos originales, los productores locales son protagonistas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Renzo Schuller, soy actor y soy conductor también de televisión. Bueno, es importante revalorar las tradiciones, las recetas, volver al origen, darle importancia también a los mismos productores de la zona. Porque de alguna forma, no solamente le estás dando trabajo a la gente, sino que te estás dando cuenta de lo que uno tiene aquí, en nuestro país, en nuestro Perú. Bueno, Rocío me ha invitado a preparar un chupe de oyuco con menudencia. Bueno, yo estoy comprometido con la causa. Como padre, sé que tengo que alimentar de manera correcta a mis hijos, pero además de eso, es importante el tema de la higiene. Así que ya saben que siempre, antes de cada comida, una buena lavada de manos. Y no se muevan, que ya regresamos con nuestro invitado de hoy, Renzo Schuller, que nos acompaña en la cocina. Hemos abierto un restaurante que se llama El Chuncho. A raíz de eso, tenemos todos los productos y trabajamos con productores locales. Está basado en un concepto 100% local. Y eso nos obliga a tomar ciertas decisiones en la cocina que en realidad resaltan también los ingredientes y las recetas, la tradición de la zona. Al momento, poner la semilla, tienen que pagar a la tierra, un pago a la tierra, para que produzcan bien la papa. Esta zona lo da todos los productos, papa, oyuco, haba. Lo que se vende en Cuy se invierte en su alimentación, sus medicamentos y para cocinar, para mi hija también me alcanza. Es poco, pero sí cae. La gente le encanta, le encanta este tipo de presentación más rústica, más fresca en productos y llegar a un sitio donde comen algo que nunca lo han probado en su vida. Y mi invitado de hoy es Renzo Schuller. Renzo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno compartir. Por permitirme estar acá en tu cocina y a ver si puedo aportar algo o aprender más. Aprender, vamos a aprender juntos, porque la cocina siempre es un aprendizaje, sobre todo cuando son estas recetas ricas, nutritivas, sabrosas y que pueden servir para alimentar a nuestros pequeños o a toda la familia. No, claro, no solamente a los niños, a todos en general. A todos en general, ahora con el tema de la nutrición infantil es un problema y siempre decimos en este programa, Renzo, que lo importante es aprender a mezclar los insumos que tenemos en casa. Porque a veces nos complicamos la vida y decimos, no, pero no tengo, o mi receta es muy cara y no es cierto. No te gusta el alcance de la mano, si tú te pones a ver un poquito, abres un poco los ojos en tu cocina y te das cuenta que tienes absolutamente todo. Exactamente. O lo que piensas que no te puede servir, sí te sirve, tienes que saber cómo utilizarlo y cómo combinarlo nada más. Nuestra cocina es tan versátil. Tiene todo. Tiene todo y puedes reemplazar incluso insumos uno por otro y no pasa nada, no hay estrés, no hay drama, hay que disfrutar este momento. Así es. ¿Sabes qué vamos a preparar hoy día? Cuéntamelo todo, estoy viendo yuquito por ahí. Y también voy a exagerar, ¿ah? Ya, a ver, cuéntame y exagerar, estoy viendo... A ver, menudencia, quinoa, hoyuco, zapallito, choclo, guacatay, arabeja, habas. Ya, tromotito, cebolla. Es un chupe de hoyuquito con quinoa. Ah, su madre, no había escuchado nunca eso. No, es muy potente esta receta, sobre todo porque estamos usando la quinoa. Y tú sabes que la quinoa es fantástica porque es rica en proteínas, en aminoácidos, ayuda al desarrollo cerebral. Y que aquí, Renzo, nos esforzamos por siempre enseñarle a la mamá, al papá, a la abuelita, a quien cocina en casa, enseñarle esas recetas que son nutritivas, son deliciosas y son muy económicas. Totalmente de acuerdo, así es que, vamos entonces. ¿Qué te parece si pasamos más a la obra? Tú me vas a ayudar, ¿ah? Esto no lo voy a hacer sola definitivamente. Vamos a prender primero la cocina, ¿te parece? Ya, dale. Esto es muy simple, acá vamos a poner fuego. Y lo que vamos a hacer, vamos a empezar poniendo un chorrito de aceite. Vamos, acá, ahí un chorrito de aceite vegetal. Y vamos a incorporar, acá vamos a ayudar, la cebolla, yo he picado mitad de una cebolla y el tomate, juntos, van a aderezo. El tomate siempre lo pelo, le quito las pepitas y va a dar aderezo. Y vamos a agregarle un poquito de orégano, si no tienen orégano seco, orégano fresco, es lo mismo. Échale una ñisca de orégano. Va a dorar, va a ser muy rápido. Además, como es la magia de la cocina, hemos traído algunos ya insumos ya avanzados, como la quinoa, la hemos traído zancochada. Por lo general, la quinoa la incorporamos cruda, la quinoa se lava bien, bien, eso sí, tiene que llevarlo a lavar dos, tres, cuatro veces, hasta que salga toda esa espumita y va a estar lista para incorporar a su preparación. En Europa, pucha, lo venden carísima. Carísima, carísima, nosotros lo tenemos acá, no más cerca. ¿A ti te gusta la quinoa? Sí, me encanta. En vez de arroz a ese pongo quinoa también, ¿no? Sí, un chaoja con quinoa. Chaoja con quinoa. Claro, buenísimo. ¿Y en tu familia, Renzo? Ahora, actualmente, tus hijas, tu esposa. Sí, yo les inculco, sí, olvídate, todos en mi casa comen quinoa, comen oyuco, esto, menestras, menudincia, el hígado sobre todo, ¿no? Que es importantísimo. Todo es cocina de costumbre. ¿Sabes lo que pasa, mamá, papá? Que a veces no equivocamos o no enseñamos a nuestros hijos a comer este tipo de insumos desde pequeñitos. Entonces, se nos complica la existencia, cuando van creciendo, ya no quieren recibirlos porque no nos acostumbramos. No, por eso te digo, hay cosas que yo he aprendido a comer de grande, y le he encontrado, y me ha encantado. Esa parte te ha gustado. Sí, pero me ha gustado, finalmente, ¿no? Pero claro, porque a veces, sí, pues, uno se tira un poco, no sé si al abandono, y si ya no quiero, ya, no importa, ya. O sea, por lo fácil, ¿no? Frías un pollito, este, ya, arroz y papas, ¿me entiendes? Es así. Y está ya, cuando no, pues hay que investigar un poco, que saber qué es lo que te hace bien, que no. ¿Cómo van a ustedes a ver eso? Ya, ya está. Ahora mira lo que vas a agregar, la menudencia. Y acá tenemos corazoncito, hígado, mollejita, todo, echa todo. Todo. Todo que reposiremos. Y la menudencia es caratísima, te cuesta tres soles, cuatro soles, y vas a ver que con poco dinero puedes hacer un rico putazo. Ya está eso, ahora vamos a agregarle, échale sal, para saber que te va a gustar. Un poquito más, un poquito generoso, es un poquito generoso. Ahí. Pero, ¿nunca has probado chupe de oyuco, en serio? Chupe no, no, chupe de oyuco no. ¿Y de quinoa tampoco solo? No, chupe no. No, es que ahora, entonces, ahora esta receta te va a gustar. Bueno, ¿sabes qué vamos a agregar ahí? Ya echamos nuestro derecho de cebolla de tomate, nuestra menudencia, y eso va a incorporar varios insumos juntos. A ver, por ejemplo, habas. Todas las habitas, un puñado de habas. Todo, 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 todo. Un puñado de arvejas, no se preocupen que la receta después va en su pantalla. Arvecita. Zapallito, y el zapallo es perfecto, tiene vitamina A, y es casi, por lo general, es lo primero que prueban nuestros pequeñitos, cuando nos prebebés, que le damos solito zapallito, zapallito con papa amarilla, ¿recuerdan? Además da color también, pues, ¿no? Da color. Porque no es tan pálido tampoco. Ya, dale, échale todo, no tengas miedo. No, ya. Dale, ahora vamos a echar ahí, échale hoyuquito, para esta receta vamos a usar solamente dos puñados. Échale unas dos cucharas de hoyuquito. A ver. Repletas. Porque siempre está blanco, ¿no? Sí. Hoyuco con char, que te decían, hoyuco con char, que era como que... Dos, una más, una más, una más. Ya, listo, ahí está, tres, ya estamos. Ya. Ahora le vamos a echar choclito, rodajas de choclito. Yo tengo, a ver, Renzo y yo nos hemos lavado las manos bien antes de tomar contacto con los alimentos, así que no se preocupen por eso. Acá tengo rodajitas de choclo, vamos a incorporar rodajitas de choclo. Ahí está, ¿estamos? Esto no está zancochado todavía, ¿no? No, no, de frente, así tal cual. De frente, de frente, de frente. Ah, para que se vea. Hemos traído la quinoa ya zancochada, y las quinoas las zancochan por unos 20 minutos. Sí, porque es un proceso, ¿no? Sí, un proceso. Vamos a agregar acá la quinoa. Listo. Este plato es suficiente, ¿ah? Es un menú, porque tiene proteínas, tiene aminoácidos, tiene... Todo tiene, todo. Y vamos a agregar agua para que hierva. Y solamente agua. Y vamos a dejar que esto... ¿Cuánto rato le vamos? ...hierva. Unos 8, 9, 10 minutos. Vamos a dejar que hierva. Y vamos a tapar. Listo. Y vamos a dejar que cocine. Mientras hacemos... Retiramos esto para un lado. Y esto va cocinando, porque al final, que hierva unos 5 minutos más, y vamos a agregar papitas. Puede ser papas amarillas, papas blancas, las que ustedes quieran. Y mientras esperamos que esto hierva, Renzo, vamos a invitar a todas las personas que están conectadas con nosotros a ver la receta en su pantalla. Renzo, ¿empiezas de sentir el olor de ese chupe? Se siente, se siente. ¿Puedes taparlo para ver cómo va? Está presente. A ver. Dejame, si me está quemando esto acá por acá. No te va a quemar. No sé, siempre tiene que tener cuidado en la cocina. Muy importante. Uy, no. Tome, tome, tome. ¿Cómo está huyendo esto? Qué rico. Mira mis lentes, mira. Uy, no. Creo que te vas a sacar los lentes. Muévelo, mueve. Mueve, mueve el chupe, por favor. Uy, no. Si no está. Buenísimo. No es porque lo había preparado yo con tu asistencia, obviamente, pero... A ver, a ver, a ver, un ratito, pero tampoco ya... Tampoco te iba a dar. Yo con tu asistencia no, pues. Los dos. Los dos, está bien. Yo algo he hecho. Muy egoísta de mi parte, muy egoísta. Me retracto y es la receta del señor Renzo Schuller. No, tampoco, tampoco. Es tu receta, pero con gran aporte. Con aporte. ¿Quién te habla? Vamos a... Mira, esto ya, una vez que ven que usted la quina está sancochada, las capas están sancochadas, y todo esté sancochado, tiene que agregarle leche. Qué rico. La leche de su elección, ¿ah? Agregarle leche. Yo creo que con la mitad viene bien. Un poquito más, un poquito más, sé generoso. Entonces es un poco más de la mitad. Un poquito más de la mitad. Ya. Y el ingrediente importante para este chupe, y es guacatay, que lo vamos a agregar así, completito, porque después lo vamos a retirar, para que absorba su olor. Acá sí hay que taparlo, entonces. Sí. ¿Sabes la que está oliendo esto? ¿A qué? La chupe de quinoa con hoyo. O sea, aquí se quedamos bien. Huevito, un huevito, ¿ya? Huerto. Un huevito. A ver, a ver, ¿puedes? No te pregunto, nada más. Listo. Ahora lo dejamos ahí, lo tapamos. No, 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 ahí dejamos. Ojalá, que será un par de minutos y ya estamos. Ya. Y este chupe delicioso lo podemos servir, tomar solito. Ya. Yo creo que ahí tiene todo. Sí, ¿a qué más? Quinoa, proteína. El hoyuco. El hoyuco. La menudencia, cuerpo, el hierro. El hierro. El buenazo. Buenazo. Es contundente, un buen plato este chupe de quinoa. Arvejas, habas. Tiene todo, tomate, segú, no, ya. Todo. ¿Sabes qué importante en este plato? Es el hecho de revalorar esos insumos que hemos dejado de lado. O somos indiferentes, ni siquiera lo contemplamos dentro del menú diario. Claro, y además, como lo decíamos al inicio, que está ahí siempre, ¿no? O sea, ahí está al frente nuestro. A la mano. A la mano, totalmente. Y ese chupe es perfecto. Incluso, si lo quieres, ya, le quieres poner ya la cerecita al pastel, le picas quesito. Fresco. Fresco. Claro. Con quesito andino, ¿no? Con quesito. Y lo sirve si está delicioso. Creo que ya estamos con ese chupe. Vamos a retirarle el guacatay. No aguanta, aguanta. No, sin el huevo. No te lleves ni huevito, no te lleves ni huevito. No te lleves el huevo. Ahí, tranquilo. A ver. Porque ya cogió el sabor de guacatay. Vamos por acá. Y vamos a servir un contundente plato de chupe. Espesito. Sirve espesito. Sirve espesito. Oh, su madre. Ahí está su rodaja de choclo. Choclon. Ahí está. Su menudencia. No, como tú dices, si esto le metes quesito fresco. Fresco, encuadraditos, riquísimo. Menudencia. Si se conectaron recién a nuestro programa, tienen que saber que hoy hemos preparado, conjunto con nuestro amigo invitado de hoy, Renzo Chule, un delicioso chupe de quinoa y oyuco. Renzo, ¿te gustó la receta? Me encantó. Te felicito, de verdad, porque con esto no solamente está preparando un plato espectacular, sino que además está dejando en claro a la gente lo importante que es también el tema de la desnutrición, ¿no? Para poder apoyar justamente a quienes están de repente cayendo en eso. Porque a veces la gente puede decirnos, ¿cuánto me va a salir preparado un plato como este? Mira, este plato, así como está, no te pasa de ocho soles. Así contundente. Y tienes una olla, hacer una olla completa y pues para cuatro personas. Y contundente. Y lo uso, y tienes para el almuerzo y para la cena. Renzo, gracias por venir al programa. He disfrutado muchísimo contigo este bloque. Y espero que puedas repetir esta receta en casa. Ya está grabadísima, va a ponerla en práctica, pero en el acto. No te olvides la receta, ¿eh? No, ya está grabada. Y respeta mis créditos. Ya está, ya puede ser una vez para que yo probar. Ya está bien, probemos. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. A ver. Contundente. Espectacular. Es un chupe de hoyuquito con quinoa. Yo he picado mitad de una cebolla y el tomate juntos, van a aderezo. Y vamos a agregarle un poquito de orégano. Acá tenemos corazoncito, hígado. Ya, todo. Mollejita, todo. Echa todo. Un puñado de habas. Todo, 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 todo. Un puñado de arvejas. Dos cucharas de hoyuquito. A ver, ya. Vamos a incorporar rodajitas de choclo. Ahí está. Un proceso, ¿no? Sí, un proceso. Vamos a agregar acá la quinoa. Listo. Y vamos a dejar que esto... ¿Cuánto rato le dejamos? Hierba. Unos ocho, nueve, diez minutos. Vamos a dejar que hierba. Hay gente que... ¡Ah! ¡Uy, no! Toma, toma, toma. ¿Cómo está huyendo? A ver. Listo. Ya. Contundente. Espectacular. Volvemos a Yontaytambo. Ahora vamos a conocer a Gabriel, antropólogo y estudioso de la culinaria peruana que dirige la producción de la huerta del albergue. La huerta abastece a todos los restaurantes del grupo. En un 90% producimos los insumos que utilizamos acá en el hotel. Eventualmente proveemos para dos cocinas más. Tenemos un restaurante en la plaza principal de Yantaytambo, Chuncho. Y tenemos un hotel pequeño en la ciudad de Cusco, el Balcón. Entonces, esta zona se encarga de producir suficiente comida, productos vegetales y animales para la demanda de esas tres cocinas, aparte de lo que utilizamos para el proceso de Pachamanca. La Pachamanca es una manera muy sencilla de cocinar, que está al alcance de cualquier persona. O sea, fue diseñada para poder, en el camino, abrir un hueco en la tierra, en pocas palabras, calentar tus piedras, meter lo que encuentres a la mano que la tierra te pueda proveer, tapas, cocinas y comes. Y continúas tu camino. Esa generosidad de la tierra, si no la conservamos, la podemos perder. Y si la perdemos, es como la extinción de una parte de nuestra alma. Gabriel es además un experto de la Pachamanca tradicional cusqueña, y ahora nos revela todos sus secretos. Una vez que las piedras han alcanzado una temperatura bastante alta, 350, casi 380 grados, y la temperatura interna del horno está por encima de los 500, empezamos a retirar todo el carbón que tenemos acá. Ahora vamos a empezar con el proceso de cocción propiamente dicho, donde una vez que hemos retirado las brasas, vamos a formar una base con las piedras calientes. Josefina va a poner en el horno unos zapallitos tiernos, calabacitas, rellenas también con algo de verduras, las cuales se van a terminar de cocer acá. Con verduras y quinoa, y hierbas, y limos. Listo, jefe. Entonces ahora vienen todos los tubérculos, directo a la piedra. Entonces ahora empezamos, continuamos por la parte del tapado con piedras, para empezar a cocer los tubérculos. Con esta escoba tratamos de retirar la mayor cantidad de ceniza que pueda quedar en las piedras, para que la carne que vamos a poner a continuación no se nos pegue, o si se pega, no tenga el sabor de ceniza. Acá vamos a sellar las carnes. Con nuestro marinado lleva de cajón hierbas típicamente andinas, chincho y guacatay. Ahora vamos a colocar hierbas para poder darle más sabor. Y ahora con esto, el vapor que empieza a perder el horno, lo concentramos en un solo sitio. Esta tela, esto cuyo, algodón crudo, mojado en abundante agua, para ayudar a mantener las piezas que están dentro del horno húmedas. Mientras que esto va directamente a la fuente de origen de calor, como les dije, sellando arriba, sellando abajo, y haciendo que el jugo o los vapores de la humedad que empieza a emitir la proteína y el agua que contiene los productos, va rotando alrededor, permitiendo que esto esté crocante, pero al mismo tiempo tierno y suave. ¿Tú cómo descubriste la pachamaca con tu familia? ¿Es algo de familia? ¿Es algo que hacen siempre? Sí, normalmente la pachamanca la comíamos siempre. Nosotros antes, cuando había la cosecha de papa y todo, en la cosecha de papa tenías que hacer tu sí o sí, tenías que hacer la guatia. Entonces hacías tu horno de barro, como en la chacra no encuentras mucha piedra, haces tu horno de barro y entonces cosechaban las primeras, las primeras para comer con un chucuta. Porque eso suena más a una celebración, a un... Para una festividad... A un fiestón. Para una fiesta. A un fiestón. Yo cuando era niño también hacíamos eso, pues nos íbamos al campo, abríamos nuestro loco, toda la familia disfrutaba del proceso de calentado, de hacer cosas. Claro, es que... Entre los primos nos quemábamos con los palos y las piedras, jugando. Una experiencia en el campo y la comida en el campo. Así es. Y yo creo que ya estamos listos para abrir esto y sacar lo rico. La chamanca. La chamanca. Ahí se está. Tienes lava en este punto, que si bien tiene una piel que tienes aún que sacar, tiene todos los sabores, le ha sacado, se ha cocido en su propio líquido y no has tenido que mencionarle nada. Tenemos papas y camotes. Acá hay polio, correro y chancho, ¿no? Ajá, y cerdo. Entonces tenemos un kit de acelgas. Y la otra son zapallitos. Calabacitas, bebé. Calabacitas. Rellenas con quinoa, zanahoria, cebolla y hierbas andinas. Y finalmente nuestra canastita de avitas. De avitas. Vamos a preparar una uchucuta para acompañar a la pachamanca. Acá tenemos huacatay, que hay todas estas hierbas. Huacatay, culantro, un poquito de perejil, rocoto, sacha tomate, un dientecito de ajo y cebolla. Y este, maíz chulpi. El chachatomate, puedes ponerlo en agua hervida para pelarlo rápido, pero acá la vamos a saltear rápido con todas las hierbas para que se mezclen. Voy a tener cebolla, un poquito de cebolla para darle un poquito de sabor. Y rocoto. Y rocoto. Ahora vamos a pasar a moler la uchucuta en el batán. Tienes que balancear con despacio, si no se te escapa todo. Todos los ingredientes que tienes ahí. Acá tienes más sabor. Acá se mezclan los sabores y algo más natural. No es igual como estar moliendo en una licuadora. Sale una pasta seca. Y tienes que echarle un poco de agua. Acá sacas buenos brazos. Me falta moler un poquito, pero yo creo que sí. Yo siempre le miraba a mi papá y le decía, si es que así una pachamanca, le decía, te ayudo, pa, te ayudo. Sí, corre, trae esto, corre, trae aquello. Entonces, así yo veía y hacía su horno, traíamos todos los productos. ¿Qué es lo que entra? Y ahí preguntaba, ¿por qué se pone tal producto? ¿Por qué se pone esto? José, nos vas a contar qué has preparado ahí. Acá hay una calabacita rellena. Como tiene bastante jugo, tiene bastante líquido, le he sacado todo el relleno y tengo quinoa. Vamos a probar cómo está. Es una versión de sopa, como es una sopa de quina, pero acá rellena. ¿Dentro de la calabaza? Dentro de la calabaza. Lo lindo de estos platos es que, bueno, estamos trabajando con los insumos de nuestra huerta, que son insumos tradicionales de la sierra, del sur del Perú y del Ande. Y creo que queda delicioso y lo podemos preparar en el medio del campo. Al hacerlo, sentimos que hemos rescatado mucha tradición, ¿no? Porque la comida de verdad que se come acá en las fiestas, en el campo, en el día a día, lo tienes ahora en un restaurante que está accesible, ¿no? Hola, soy Paola Palacios, de restaurante Huancahuasi. Nuestra especialidad es comida andina-peruana. Me parece espectacular revalorar nuestra cocina regional, nuestra cocina tradicional y recuperar estas recetas que han sido perdidas en el tiempo y sobre todo las técnicas, ¿no? En el caso de la pachamanca, hacerla bajo tierra, hacer y tener todos los insumos de la zona, ¿no? Para esta preparación. Luego de ver a Gabriel y a Josefina, me gustaría preparar la pachamanca, la olla, que es una preparación muy tradicional también, después de... Ya que todos no podemos hacer un horno bajo tierra, no podemos hacer este tipo de preparaciones, pero sí en casa podemos tener una olla de barro o cualquier tipo de olla y los insumos, pues, que abunden la zona donde se encuentren y hacer esta deliciosa preparación con los diferentes tipos de insumos que ustedes puedan contar en casa. Yo me siento muy comprometida con la causa de revalorar y rescatar las recetas tradicionales andinas de nuestra sierra peruana, en especial de Cusco, porque realmente es un lugar que ha inspirado a muchas técnicas, muchas formas de preparación antiguas. Ahora me debo de ir a cocinar, pero antes me debo de lavar las manos. Y en el próximo bloque nos acompañará Paola Palacios en la cocina. Esta zona se encarga de producir suficiente comida, productos vegetales y animales para la demanda de esas tres cocinas, aparte de lo que utilizamos para el proceso de pachamanca. La pachamanca es una manera muy sencilla de cocinar, que está al alcance de cualquier persona. En pocas palabras, calentar tus piedras, meter lo que encuentres a la mano que la tierra te pueda proveer, tapas, cocinas y comes. Y al ver, yo siempre le miraba a mi papá y le decía, si es que hacía una pachamanca, le decía, ¿te ayudo, pa? ¿Te ayudo? Sí, corre, trae esto, corre, trae aquello. Entonces, así yo veía y hacía su horno, traíamos todos los productos, ¿qué es lo que entra? Y ahí preguntaba, ¿por qué se pone tal producto? ¿Por qué se pone esto? Lo lindo de estos platos es que, bueno, estamos trabajando con los insumos de nuestra huerta, que son insumos tradicionales de la sierra, del sur del Perú y del Ande. Al hacerlo, sentimos que hemos rescatado mucha tradición, ¿no? Porque la comida de verdad que se come acá en las fiestas, en el campo, en el día a día, lo tienes ahora en un restaurante que está accesible, ¿no? Estoy segura que la receta de hoy les va a fascinar. Hoy vamos a aprender a cocinar una deliciosa pachamanca a la olla. Y para esto tenemos como invitada a Paola Palacios, cocinera. Bienvenida, Paola, a nuestra cocina de Cocina con Causa. Hola, gracias por la invitación. Y estoy acá rodeada de una serie de insumos realmente que son una delicia. Cuéntanos, por favor, ¿cómo empieza esta receta? Bueno, la receta es, en esta ocasión yo traigo una receta muy fácil, muy tradicional. Tenemos las hierbas como el guacatay, el chincho, condimentos y aceite. O sea, vamos a hacer un adrezo. Base es mayor cantidad de guacatay siempre. En esta ocasión le vamos a poner un puñado ya deshojado. Y chincho aproximadamente medio puñado. Expliquemos bien esto, Paola. El chincho, porque mucha gente no conoce este insumo. Y hay que explicarle que lo pueden encontrar tranquilamente en cualquier mercado. Es como comprar perejil, culantro, hierbabuena. Sí, ahora el chincho de verdad que sí llega a muchos de los mercados de cada distrito. Así que sí lo pueden encontrar. El guacatay es un poco más criollo que definitivamente abunda bastante. La diferencia es que la hoja es más pequeña y aporta mayor sabor a las recetas tradicionales. Y esto es un ingrediente básico para hacer una pachamanca. Sí, definitivamente. Y acá tenemos pimienta, tenemos comino, un cuarto de cucharadita aproximadamente, sal, sí, una cucharada completa. Y aceite. Y aceite. Abundante aceite porque esta preparación no lleva ningún líquido adicional. Y lo que hacemos es llevarla a la licuadora. Y cuando sale de la licuadora, esta preparación es la parte mágica de la cocina. Ya está. Sí, tenemos acá la panceta de cerdo. Pueden elegir panceta de cerdo, pueden elegir la costilla de cerdo, pueden elegir la parte magra del cerdo que es el solomillo. Nosotros sabemos que el chancho es un alimento riquísimo y muchos apreciamos la grasita del chancho. Pero mejor optemos por usar la parte magra, para desmasada. Y ponemos acá nuestro licuador. Y vamos a aderezar. Lo recomendable, y procedemos a aderezar. Lo recomendable es que esto se macere un día antes. Para que esos, para que absorban los sabores. Absorban los sabores, sí. Pero también podríamos usar otro tipo de carne, Paola. También, podemos usar el cul, podemos usar el pollo, podemos usar el cordero, alpaca. Y tenemos la chicha de jora. Eso, infaltable. Infaltable. Ponemos aproximadamente unas... Ocho cucharadas. Ocho cucharadas de chicha de jora, para un kilo doscientos aproximadamente. Si es pollo, si es alpaca, si es cordero o cuy, esto sí varía, porque la chicha es bien fuerte. Entonces, por ejemplo, en el caso del cuy, ponerle una cantidad muy reducida, dos cucharadas, es suficiente. ¿Esto va a la refrigeradora macerada? ¿Esto va a la refrigeradora? ¿Y de ahí? Ya. El siguiente paso es, tenemos, en este caso yo he traído una olla de barro, pero puede ser también... ¿Que no tengo ya de barro? ...cualquier tipo de olla. De preferencia, que la base sea un poco gruesa, para evitar que se nos vaya a quemar o se reduzcan mucho los jugos. Tenemos la coronta de choclo, que también, si es que ustedes lo prefieren, pueden ponerle choclo en trozos con todo y grano. No, en este caso le estoy poniendo la coronta porque vamos a ponerle la humita. ¿Pero para qué es la coronta de choclo, Paola? En este caso es para que no se nos quema la preparación y también le aporta un sabor y un dulzor bien agradable a la pachamanca. Pero podríamos usar el, como tú dices, el choclo en rodajas. Y también sirve como base. También, pueden servir como base. Ya. Y luego de esto ponemos las papas y los camotes. Tú lo pones así, bien lavado. Bien lavado. Ponca cara y todo. Sí. En este caso he traído la papa huaylo. Puede ser papas nativas. Papa blanca. Cualquier variedad de papa. Y camote. Y camote. También puede ser el camote morado. ¿Esa es la base? Esa es la base. Ya. Ahora, luego ponemos la carne. La carne sí debería de ingresar con todo el jugo. No se preocupen porque Paola tiene las manos absolutamente limpias para esta preparación. A veces necesitamos de nuestras manitos para poder realizar algunas recetas. Ponemos la carne. Y luego ponemos las habas. Las habas. También con cáscara y todo. Con cáscara. Bien lavaditas. Bien lavaditas. Desinfectadas y desinfectadas. ¿Y qué tiempo? ¿Cuál es el tiempo de cocción de esta pachamanca, Paola? 40 minutos. Dependiendo de la cantidad. Si hace una mayor cantidad es 40 minutos, una hora. ¿No? Evitar que las habas caigan abajo porque sí se van a estropear. ¿No? Siempre en la superficie. ¿Encimita? Sí. ¿Y tú después lo retiras o retiras todo junto? Retiramos todo junto. Usamos la panca para cubrir nuestra pachamanca. Para que los vapores se conserven dentro y mantecamos los sabores y el aroma. La pachamanca permite que todos estos insumos suden. Suden. Ponemos el juguito del cerdo y si nos sobró un licuado también lo podemos poner. Generalmente en la sierra le adicionamos un rocoto verde porque lo recogen de la chacra y lo pican y lo licúan. Para darle un ligero picor. Picor. ¿Acá mismo lo licúan? Sí. En este caso yo traje el ají amarillo. Pueden usar el rocoto rojo, el ají amarillo o el rocoto verde y ponerle el ají de acuerdo al gusto. ¿Por qué? Porque sí le da un ligero picor. Entonces una vez que nos quedó este licuado verde lo licuamos con un poco de ají ya sea rocoto verde, rocoto rojo o ají amarillo. Y lo vertemos. Y eso la cantidad que ustedes gusten lo vierten a la preparación. Y ponemos a todos los lados. Lo que vamos a hacer es que todo se va a amasar. Entonces va cayendo poco a poco según se va a vaporizar. Y eso va a un fuego lento por unos 40 minutos. Sí. No es necesario estar chequeando, simplemente se queda en el fuego. Definitivamente sí. Lo que podría recomendarles es que tengan un fondo. Generalmente tenemos en casa huesitos de pollo o huesitos de algún tipo de carne. Las hacen hervir con un litro de agua por aproximadamente media hora y les sale un fondito. A ese fondo le pueden ir agregando a medida que si se les está evaporando mucho el jugo. Para que quede jugoso. Para que quede jugoso. Tal cual. Y les recomiendo que la pongan en mesa y aperturen en mesa para que la familia disfrute de los aromas. Que es uno de los detalles más importantes de la pachamanca. Paola, ¿por qué no me comentas un poco esta linda decoración? Porque me parece interesante presentar una mesa de esta manera. Claro que sí. Mira, te comento que en esta ocasión he traído las humitas ya preparadas. Porque esto es otra receta, ¿no? Pero muy fácil. Humitas de... Humitas dulces. Dulces. Como para la pachamanca la olla. Las preparamos aparte. ¿Por qué? Porque se incorporan mucho los sabores y las ponemos ahí mismo. Además sí es más delicada y tiene otra preparación. Pero es puro choclo, anís, azúcar, ajonjolí y ya está. Pero es todo un proceso, ¿verdad? Todo un proceso. Y bueno, ahora ya las hemos traído listas para complementar nuestra pachamanca la olla. ¡Qué mochita! Bueno, la canchita que es infaltable en una mesa de pachamanca. Esta es la canchita chispa que es muy suave. Y la infaltable chicha de joran, que aquí está. Sí, claro. Nuestra chicha de joran es infaltable en nuestras fiestas costumbristas. Pues se suele mucho tomar y esperar mucho a esta chicha porque se entierra en los cántaros y se espera aproximadamente de 15 a un mes para que tenga un nivel de alcohol similar a la cerveza. Entonces, se acompaña muy bien. Un vasito tú y yo ahorita nos quedamos dormidos acá. No, en este caso no. Esta fermentación solamente es de días para las preparaciones de nuestras comidas tradicionales. Entonces, en resumen, no debería faltar ni las humitas dulces, ni la canchita, ni la chichijora para acompañar una buena pachamanca a la olla. A la olla, sí. Paola, ¿ya podemos disfrutar esta pachamanca? Claro que sí. Ya la tenemos lista más o menos después de 40 a una hora. Bueno, vamos a poner... La pachamanca hecha a la olla lo ha preparado en esta ocasión Paola con chancho. Y la parte del chancho, Paola, es panceta. Panceta. Que es mucho más suave y más jugosa. Sí. Mientras Paola termina de servir el plato, vamos a compartir con ustedes la receta en la pantalla. Y aquí está lista la deliciosa receta de Paola, pachamanca a la olla. Pueden disfrutar visualmente de esta deliciosa preparación que pueden hacerlo en casa. Así que si no tenían en mente algún menú para el día de hoy, atrévanse a preparar la receta de Paola. Y para no perder la costumbre, vamos a degustar el plato de Paola hoy día. Así que Paola, te invito oficialmente a disfrutar de tu propio platillo. Gracias. Y yo me muero por probar la sazón. Espero que te guste. Además, el sabor intenso, el olor intenso, el guacatay. El guacatay, sí, el chancho. Buenísimo. Una delicia. El programa de hoy lo hemos dedicado a la importancia de mantener vivas las tradiciones. Porque solo así podemos establecer vínculos con nuestro pasado. Mirar el presente con orgullo y el futuro con optimismo e ilusión. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!